Hola, mi nombre es Joan Angulo, tengo 16 años y vengo de Long Beach, California. ¿Es cierto que viniste cuando tenías 7 años aquí a Tengo Talento? Sí. ¿Cómo te fue en aquella ocasión? Llegué hasta cuarto de final. Muy bien. Yo te quiero más y más, todos los besitos que me has dado tú, siempre es algo amigo. Sí, esa era yo y desde muy pequeña siempre he tenido el sueño de ser cantante. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo un perrito. ¿Cómo se llama? Se llama Chapo. Se escapa mucho de la casa. Chapo, estás haciendo tú, ¿no? ¿A quién le quieres dedicar tu actuación? A Just Favela. Ay, Rala, no le perderás. ¿Qué tal? Y ojalá que a los jueces les guste más esta presentación que la primera temporada porque tengo talento, mucho talento. No me imagino mi futuro si no es de tu mano. Cosiste todas las heridas de mi corazón contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte. Contigo vida es tan sencillo, hacer las cosas bien. Y pase lo que pase siempre, dormiremos juntos contigo si me ven cien años, aún amándote. Qué bonita voz. Oye, qué chulada de interpretación te aventaste. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina